...de este sismo en Tele 13 Radio, aquí en nuestros estudios, cuando Conexión Tele 13 estaba al aire con Ramón Ulloa, veamos. 4 grados en el Quisco de 7 grados y en Puchuncabí también de 7 grados. Claro, el movimiento telúrico se registra ahora y se corrige en 7,9 grados en la escala de Richter. Es bastante, 7,9 grados, muy fuerte, sigue temblando. A mantener la calma amigos, el sacudor es un poquito fuerte. Yo estoy aquí en un tercer piso, aquí en nuestra radio, y sí, se mueve, pero a llamar a la tranquilidad. Se mueve bastante, acá las editoras en el departamento de prensa también se mueven bastante, Ramón, pero tienes que estar tranquilos, así como lo que estamos diciéndole a las personas que nos escuchan este minuto. No para esto, Ramón. Es bastante largo, sí, pero a mantener la calma. Sigue temblando, Ramón, tenemos que mantener la calma y yo creo que debemos bajar de acá donde estamos ahora. Es bastante largo todavía, le estamos contando a nuestros amigos, especialmente de regiones, que en este instante se está sintiendo un movimiento telúrico que continúa. Yo estoy calculando aquí, ya llevamos por lo menos unos 25 segundos. Unos dos minutos, yo creo. No, no tanto, dos minutos no tanto. A lo mejor un poquito la... Pero ¿sabes qué no para? Es bastante... No para este temblor, Ramón. Es excelente. Yo estoy... Tú estás en un primer piso... Ahora logré bajar, Ramón. Estoy acá en el primer piso de nuestro canal y estamos todos acá en el departamento de prensa y los funcionarios en el patio central de Canal 13. Ya. Y estamos observando acá el movimiento y ya está, parece amainando. Sí. Aparentemente sí, yo estoy en un tercer piso. Por eso te preguntaba, porque la percepción en altura, por supuesto que es distinto a la percepción que se tiene... Se siente más, vamos, se siente más. En la superficie. Así es que todavía, todavía se siente, si es verdad, todavía se siente el sacudón. Todavía se siente y vamos a... Es bien larguito, ¿eh? Es bien larguito. Es bien largo, Ramón. Vamos a tratar de buscar, ya estamos haciendo las conexiones... Impresiones, ¿no? Y las comunicaciones para tener el dato exacto. Uno podría aventurar de que alcance... Bueno, estábamos escuchando a Ramón Ulloa en TV3 Radio, justamente en vivo también, dando cuenta de esta situación. Por redes sociales nos llegan varios informes...